Aurelio Nuño-Meyer Este no es este. Sí por supuesto, el personaje principal no solo fue el ex-Lord Peña, sino muchos de sus allegados con sus muy útiles frases, entre ellas la de Luis Videgaray Caso, quien alguna vez fue secretario de Relaciones Exteriores, misma que viene siendo algo así como un yo solo sé que no sé nada 2,0. Si no recuerdas el proverbio del que te hablamos, aquí te lo dejamos. V-I-D-E-G-A-R-A-Y confiesa su ignorancia no soy diplomático, vengo a aprender, dice a su llegada a la arroba esmre barra baja mxhttps 2 puntos barra barra t punto ceo barra 1 wmfw8 1 y opit punto twitter punto com barra sxmenvhjxd, ruido en la red, arroba ruido en la red, yanuari 4. 2017 por supuesto, los internautas y sus memes no se hicieron esperar, todo era risas y diversión hasta que el reinado de ya sabes quién llegó, así que Don Peña y sus cuates tuvieron que regresarse a su cantón. Ya en el olvido, todos comenzaron a hacer su vida lejos de la opinión pública, al menos hasta esta mañana que el pequeño Luisito Videgaraycito decidió volver a figurar, o quizá no, pero lo logró, en las redes sociales. Algunos usuarios de twitter notaron que en la cuenta del ex canciller la imagen en su foto de perfil había escondido un antiguo proverbio que, en manos de Videgaray, parecería una burla hacia sus antiguos críticos, sí, una taza de la Galería Nacional de Arte estadounidense con la frase Hey I'm still learning, todavía estoy aprendiendo, de Miguel Ángel. Tras este hallazgo, nuestros compis de El Deforma dejaron una posible foto de perfil para este crack, con información de twitter, la neta noticias y El Deforma fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments.